operaciones de conjuntos y empezamos a ver un primer ejemplo sobre aplicaciones de conjuntos vimos este problema número uno de aplicaciones de conjuntos y este problema pues tenía la ventaja que ya les dan el diagrama en base al diagrama les planteaban las preguntas y prácticamente teníamos que responder en función del diagrama como tal y eso pues facilitaba bastante el trabajo ahora nos plantean este segundo ejercicio y nos dicen por ejemplo que el número de lectores de los diarios en Guatemala por parte de estudiantes de ciencias de la comunicación se muestra en este caso en la siguiente tabla entonces ahí nos dan una serie de datos importantes que debemos tomar en cuenta para poder armar nuestro diagrama y el primero es que ahí están los diarios informativos y después está el número de lectores que tiene cada uno de los diarios en mención entonces por ejemplo prensa libre tiene 230 lectores el periódico tiene 150 siglo XXI tiene 200 el periódico aquí solo prensa libre y el periódico tienen 45 solo prensa libre y siglo XXI 35 solo el periódico y siglo XXI 25 y prensa libre el periódico y siglo XXI tienen en este caso 10 aquí hay algo importante que ustedes deben tomar en cuenta es que por ejemplo ahí nos están dando prácticamente los datos de las intersecciones del conjunto y con eso tenemos que ir armando en este caso nuestro diagrama a partir de todas esas instrucciones que nos están dando algo importante de este problema es que menciona la palabra solo por ejemplo aquí en esta intersección de dos o en este caso en estas tres fíjense bien pues solo prensa libre y el periódico hace relación o hace referencia a una parte del conjunto a la hora de estarlo trabajando tenemos que tener cuidado cuando esté involucrada esa palabra solo y ahorita vamos a empezar a dibujar el diagrama en función de esto después nos plantean la serie de preguntas aquí están las respuestas ya dadas pero la idea es que nosotros las encontremos y aquí está el diagrama dice cuántos leen exclusivamente siglo XXI cuántos leen solo uno de los diarios en mención cuántos leen el periódico siglo XXI cuántos leen prensa libre y cuántos no leen el periódico bueno pero tenemos que armar eso en función de estos incisos anteriores ahora voy a compartirles otra pantalla para que ustedes vean viendo cómo es que se trabaja con esto veamos aquí vamos a necesitar para esto vamos a necesitar tres conjuntos ¿por qué voy a necesitar tres conjuntos? pues resulta que en este caso tengo tres periódicos o tres diarios me están dando el dato de prensa libre vamos a colocar PL el dato del periódico vamos a colocar IP y el dato del siglo XXI vamos a colocar aquí las 2X y el 1 en romano para hacer referencia al 21 bueno ahí ya tengo los tres diarios lo que coloqué el recuadro porque ese recuadro va a ser el universo y el universo significa todo lo que está en los conjuntos o todo lo que está dentro de los conjuntos y fuera del conjunto algo importante de este problema es que en este problema como tal no me mencionaron un total un total de encuestados si ustedes se dieron cuenta solo me indicaban que el número de lectores de los diarios informativos en Guatemala y me desplegaban en este caso la lista de datos para ir obteniendo la información bueno como en este caso nos toca arrancar de cero con el diagrama pues lo que debemos hacer primero es siempre iniciar por las intersecciones en este caso debemos iniciar por las intersecciones de 3 ¿si? entonces las intersecciones de 3 quiere decir que ahí va el valor de todas aquellas personas que leen los tres diarios que leen el periódico prensa libre y siglo XXI si regresamos a la presentación si vemos acá aquí está en este caso la intersección de 3 prensa libre el periódico y siglo XXI lo leen 10 personas entonces acá pues voy a venir yo y dentro de la intersección central voy a colocar 10 vamos a cambiar de color ahí está ahí coloco el 10 ¿si? otra cosa que debemos tomar en cuenta es que por ejemplo voy a colocar el 10 acá mejor solo permítanme un momento o bueno está bien ahí lo vamos a dejar algo que debemos tomar en cuenta es que por ejemplo el 10 es parte de la intersección de 3 pero también es parte de la intersección de 3 de 2 perdón en este caso entre prensa libre el periódico o el periódico siglo XXI o entre prensa libre y siglo XXI eso debemos tomar en cuenta va ¿qué dato? ¿qué otro dato me están dando? cuando ya ya utilicé la intersección de 3 ahora utilizo las intersecciones de 2 fíjense bien pero estas intersecciones de 2 tienen la palabra solo ¿qué quiere decir esto? solo prensa libre y el periódico solo prensa libre y el periódico son 45 entonces voy a venir y voy a colocar aquí solo prensa libre y el periódico es la parte de arriba 45 elementos la palabra solo hace referencia a este pedacito que está aquí lo voy a remarcar si ustedes observan este pedazo que está aquí representa la palabra solo solo prensa libre y el periódico entonces van a representarnos 45 coloco el 45 tal y como está ¿sí? ahora si en el enunciado del problema me dicen prensa libre y el periódico y me dan un dato entonces fíjense no tiene la palabra solo eso representaría prácticamente todo toda la intersección incluyendo el 10 ¿ya? cuando no tenga la palabra solo la intersección representa todo lo que está en el centro entonces al 45 le tendría que restar lo que ya está en el centro es decir le debo restar el 10 pero como en este caso tiene la palabra solo entonces ese solo como tal representa únicamente la parte de arriba de la intersección me doy a entender con esto y también la misma expresión me indica que es lo que va a ser solo prensa libre y el periodo es ese pedacito que está después me dan otro dato me dan el dato de solo prensa libre y siglo 21 en ese caso solo prensa libre y siglo 21 me representa 35 bueno entonces yo voy a venir y voy a colocar entre el pedacito de solo prensa libre y siglo 21 que es esto este de acá ahí voy a colocar el 35 ahí estamos ahora me voy con el otro el otro dice solo el periódico y siglo 21 25 recuérdense que la i representa la intersección también eso es muy importante solo siglo 21 y el periódico que va a representarnos este pedazo permítame un momento acá vamos a quitar el 35 lo voy a colocar en esta capa bueno y el otro pedazo que nos falta es el de el periódico y siglo 21 que es esta parte pero tiene solo eso representa 25 lo coloco acá muy bien ya teniendo esto ya tengo los datos de las intersecciones fíjense ahora me faltan los datos de los de solo los conjuntos principales o solo los que leen uno de los periódicos uno de los periódicos en mención es decir este espacio estos espacios que están aquí representan el espacio de aquellas personas que leen solo uno de los periódicos no leen ningún otro ya para eso sirve ese espacio de ahí como encuentro ese dato ese dato como ustedes recordarán me dieron los totales prensa libre por ejemplo me mencionaron que prensa libre tiene 230 lectores pero no dice solo dice prensa libre 230 a que hace referencia a que hace referencia esos 230 voy a ir colocando los datos acá por ejemplo prensa libre tiene 230 lectores a el periódico tiene 150 lectores y siglo 21 tiene 200 lectores voy a colocar estos datos aquí afuera solo para tenerlos de referencia si fíjense el 230 me representa todo el conjunto si es decir 230 hace referencia a hace referencia a todo lo que está vamos a marcar en verde 230 hace referencia a todo esto que está aquí ya entonces para poder obtener el dato que me hace falta yo lo que debo hacer ahí es venir y al 230 restarle la suma de los otros tres si yo al 230 le resto 45 más 10 más 35 ¿cuánto me debería quedar? por ejemplo 45 y 35 hacen 80 y 10 140 muy bien 140 se la resta ¿verdad? entonces tendríamos 80 y 10 serían 90 y al 230 le restamos el 90 nos va a quedar en este caso 140 correcto muy bien ahora hacemos lo mismo con el otro 150 hace referencia 150 tiene silenciado su micrófono perdón ustedes es que es que estornudé entonces lo silencio un momento disculpen bueno fíjense entonces acá el 150 hace referencia al periódico ¿verdad? a todo el conjunto del periódico y todo el conjunto del periódico es todo esto ¿ya? entonces toma en cuenta todo y vuelvo a hacer lo mismo al 150 le resto la suma de 45 más 10 más 25 entonces prácticamente sería el 150 menos 80 ¿verdad? 45 más 10 más 25 nos daría 80 entonces ¿nos queda cuánto de este lado? 150 menos 80 ¿nos queda cuánto? 70 70 correcto y ahora el último en este caso es el de siglo XXI y siglo XXI hace referencia a todo esto que está aquí entonces al 200 debemos restarle 35 más 10 más 25 entonces ahí nos quedan ¿cuántos? 70 ¿verdad? y al 200 le resto 70 me va a quedar 130 ahora en la parte del universo en la parte de afuera no voy a colocar nada ¿qué representaría lo de afuera? todas aquellas personas que no leen ninguno de los tres diarios de mención ahí van las personas prácticamente fuera de los conjuntos en el universo pero en este momento como no me dieron un total en el conjunto no puedo venir sumar lo que está entre los conjuntos y restárselo al total porque no tengo ese dato entonces debo contestar las preguntas de acuerdo a la distribución que tengo ahorita en los conjuntos vamos a ocultar esta capa ahora por ejemplo me mencionan ahí la primera pregunta la pregunta dice ¿cuántos leen exclusivamente siglo 21? exclusivamente es igual que decir ¿cuántos leen solo siglo 21? a ver ¿qué colocarían como respuesta a esa pregunta? ¿cuántos leen exclusivamente siglo 21? ¿qué valor colocarían como respuesta ustedes ahí? 130 correcto los que leen en este caso exclusivamente siglo 21 son estos de acá son estos esto que estoy remarcando en este momento estos son los que leen exclusivamente siglo 21 entonces ahí yo ya sé que mi respuesta va a ser en este caso 130 ahí ya tenemos la respuesta vamos con el inciso B el inciso B dice ¿cuántos leen solo uno de los diarios en mención? ¿qué valores debería utilizar para esa respuesta? ¿cuántos leen solo uno de los diarios en mención? en este caso debo tomar en cuenta aquellos espacios de solo uno es decir de acá los que leen solo un diario serían el 130 el 140 y el 70 ¿sí? entonces debo sumar eso 340 gracias ahorita vamos a agregar 140 más 70 más 130 eso nos va a dar 340 y ahí tendríamos la respuesta de el inciso B muy bien sí porque solo 130 y 70 hacen 200 más 140 340 ahí estamos correcto muy bien inciso C para el inciso C me dicen ¿cuántos leen el periódico o siglo 21? fíjense el periódico o siglo 21 en la O ¿a qué hace referencia? ¿qué operación de conjuntos representa la O? a ver ¿quién me dice? ¿qué operación de conjuntos representa la O? unión muy bien correcto y la unión a la unión le interesan los elementos de los conjuntos que me estén mencionando entonces dice ¿cuánto leen el periódico siglo 21? sería prácticamente esto sería el periódico siglo 21 sería esto entonces ahí bueno otra cosa que no estaba haciendo y que se debe hacer es que conforme vayan viendo las respuestas pues van marcando las áreas el área de la O a la O le interesa le interesa todo esto ¿verdad? entonces ahí prácticamente debemos sumar todos los elementos marcados porque a la unión le interesan prácticamente los elementos de los dos conjuntos el periódico o siglo 21 debo sumar todos esos elementos que están ahí debo sumar el 45 más el 70 más el 10 más el 25 más el 35 el 130 cuánto me daría eso en total 315 315 muy bien y ahí tendríamos ahí tendríamos prácticamente la respuesta si yo ya sé por ejemplo que todos los de siglo 21 me da 200 y 140 perdón 70 y 45 en este caso son 115 entonces tendríamos 315 ahí está y ahí ya tendríamos la respuesta del inciso C ¿cómo vamos hasta acá? ¿se entiende esto? ¿alguna pregunta? ¿estamos bien? todo bien ingeniero todo bien ingeniero muy bien ahora ahora vamos con la pregunta D vamos a juntar esto acá y vamos a generar una nueva capa la pregunta D en este caso me dice ¿cuántos leen prensa libre? cuando me hagan esa pregunta yo sé que prensa libre en este caso es todo este conjunto ¿sí? todo el conjunto este por lo tanto cuando me digan ¿cuántos leen prensa libre? pues yo debo tomar en cuenta a todos estos elementos que en realidad son los 230 y ahí ya tendríamos la respuesta de el inciso D y el inciso E el inciso E perdón es ¿cuántos no leen el periódico? entonces ahí me dan otra me hacen otra pregunta ¿cuántos ¿cuántos no leen el periódico? fíjense bien entonces ahí hace referencia si el periódico es esto de acá ¿sí? todo esto representa el periódico los que no leen el periódico prácticamente serían todos los que están afuera de ese conjunto entonces ahí se incluye lo que estuviera en el universo si hubiera algo por supuesto aquí ahorita no tenemos nada en el universo entonces aquí ¿cuántos no leen el periódico? serían todos los que están afuera de ese conjunto entonces debemos sumar prácticamente el 140 más el 35 más el 130 ¿cuánto me daría esa suma? 305 correcto 305 y ahí tendríamos la respuesta de los que no leen en este caso el periódico entonces hay algunas cuestiones que deben tomar en cuenta es con respecto a la forma de representar la operación de conjuntos aquí por ejemplo si ustedes se dan cuenta tenemos los tres conjuntos yo podría venir y colocar una unión de los tres conjuntos porque la unión me representa los elementos de todos estos ¿verdad? entonces por ejemplo A unión B aquí pues intersección perdón unión B unión C A unión B unión C me forma los tres conjuntos pero debo quitarle dice el periódico porque el periódico es el único que no está marcado entonces sería menos en este caso el periódico pero aquí utilicé yo las letras ABC voy a cambiar esto si no los voy a confundir aquí sería la unión de prensa libre unión el periódico unión siglo 21 eso sería la unión de todos esos tres menos fíjense a la unión de esos tres debo quitarle el periódico menos el periódico y esto sería la forma simbólica o la forma de expresar la operación de conjuntos para que la que me da origen en este caso a la respuesta que yo tengo ahí entonces ahí tendríamos prácticamente la operación de conjuntos ahora por ejemplo con el otro de este del de cuantos leen prensa libre que solo me quedó prácticamente remarcado el conjunto de prensa libre pues podríamos trabajarlo en este caso fíjense bien como aquí debemos quitarle prácticamente aquí debemos quitarle una parte debemos quitar una parte del periódico y una parte del siglo 21 entonces ahí sí tendríamos que analizar bien qué operación me tendría que dar origen solo al conjunto de prensa libre entonces podríamos ahí en este caso pues representar a uno el complemento de el complemento del de prensa libre sería todo lo que le falta para ser igual al universo a qué me refiero con esto por ejemplo si yo colocara prensa libre complemento aquí prensa libre complemento sería equivalente vamos a ponerlo en otro color a todo esto que está aquí a lo que estoy marcando en verde sí a todo eso más lo que hubiera en el universo eso sería el complemento de prensa libre pero para poder obtener en este caso como respuesta la parte de prensa libre entonces yo tendría que decir en este caso la unión en este caso del o podría decir el universo menos el complemento de prensa libre entonces el universo representa todo el conjunto menos fíjense bien menos el complemento de prensa libre esto me daría como resultado solo prensa libre y ahí ya tendríamos en este caso la operación de conjuntos para esa respuesta en particular me doy a entender con esto el universo son todos los elementos de los tres conjuntos incluyendo lo que estuviera fuera de los conjuntos y el complemento de prensa libre representa todo lo que le falta a prensa libre si quieren lo voy a marcar así en verde esto que estoy marcando es el complemento de prensa libre si es todo esto entonces si al universo le quito el complemento de prensa libre que es lo que queda queda solo los elementos de prensa libre va a ser igual a el conjunto de prensa libre y ahí ya tengo prácticamente la respuesta que yo necesito en cuanto a la operación de conjuntos a la que da origen bueno preguntas acá si no pasamos a otro ejercicio para ir avanzando estamos bien para el proyecto de conjuntos deben hacer esto prácticamente les dan a ustedes ya sea si son actividades deportivas si son comidas favoritas etcétera les dan tres tres comidas y a los que no les gustaran los tres tipos de comidas pues los colocan en el universo lo mismo con los deportes si no practican ninguno de los tres deportes que están en las respuestas pues a los que no les guste ninguno pues lo colocan afuera de los conjuntos y eso representa parte del universo y las operaciones de conjuntos pues la distribución en los conjuntos lo hacen de esta manera primero con las intersecciones de tres después con las de dos y después hasta llegar a las de uno así es como tienen que ir realizando las diferentes operaciones de conjuntos para eso me sirve el día de hoy estas explicaciones de aplicaciones de conjuntos vamos a eliminar esto vamos a dejar este conjunto ahí que nos va a servir para el próximo ejemplo veamos pues ahora nos dan en este caso tenemos una segunda presentación con ejercicios específicamente en función de aplicaciones de conjuntos dice ahí de un conjunto de un grupo de pacientes infectados por enfermedades respiratorias 47 padecen de asma 33 pacientes padecen de asma y tos crónica 61 pacientes padecen de neumonía 62 padecen de tos crónica 31 pacientes padecen de asma y neumonía 21 padecen de asma tos crónica y neumonía ahora nos dice representen un diagrama de ven la información brindada y encuentren el número de pacientes que y ahí nos plantean las preguntas las preguntas son estas padecen de asma o tos crónica pero no ambas padecen de tos crónica pero no padecen de asma ni neumonía padecen de dos enfermedades respiratorias y padecen solamente de una enfermedad respiratoria aquí está el diagrama así debería quedarnos el diagrama a la hora de trabajar entonces acá prácticamente tengo tengo que tener esto ¿verdad? tenemos asma tos crónica y neumonía entonces aquí vamos a colocar aquí los datos tengo los datos para los que padecen asma tos crónica y neumonía eso serían mis tres conjuntos los que no padezcan de ninguna enfermedad pues tendría que estar afuera de los conjuntos bueno los datos que me dan en este caso son los siguientes voy a tratar de apuntarlos ahí para que ustedes vayan viendo cómo está la distribución y pues en este caso pues les permita armar todo lo que tiene que ver con el diagrama dice que 47 padecen de asma vamos a colocar aquí 47 le vamos a colocar que padecen de asma 33 pacientes padecen de asma y tos crónica aquí 33 pacientes padecen de asma y tos crónica ahí es 61 pacientes padecen de neumonía 61 neumonía 62 padecen de tos crónica 62 tos crónica 31 pacientes padecen de asma y neumonía fíjense 31 de asma y neumonía y neumonía 21 padecen de asma y vamos a colocar 21 padecen de asma tos crónica y neumonía ahí estaba la intersección de asma tos crónica y neumonía y ahí tenemos todos los datos en este caso estos datos que tengo aquí abreviados son los que nos van a servir a nosotros para poder distribuirlos en los conjuntos se recuerdan que les expliqué esto verdad en este caso les explicaba sobre la situación de venir y empezar con las intersecciones a ver donde debería empezar a colocar los datos por las intersecciones de 2 o la de 3 ¿por dónde debería empezar? se recuerda en este caso debo iniciar por la intersección de 3 elementos esto que está aquí el 21 entonces prácticamente yo debo venir y colocar el 21 en el centro ahí está ahí yo ya tengo el dato 21 después empiezo con las intersecciones de 2 pero aquí debo tener en cuenta algo número 1 no me están diciendo no tengo la palabra solo en este momento ahora es distinto por ejemplo las intersecciones de 2 son esta de aquí y esta de aquí entonces me dice 33 padecen de asma y tos crónica fíjense asma y tos crónica representa todo esto esa intersección representa esto entonces como ya tengo 21 debo restarlo ¿sí? al 33 le debo restar 21 para colocar el dato que me falta porque el 33 hace referencia a la intersección de asma y tos crónica es decir a todo lo que está en el centro entonces si le restamos en este caso si le restamos al 33 21 ¿cuánto nos va a quedar? nos quedaría en este caso 12 y ahí debo colocar el 12 ¿cuándo no se resta? cuando tenga la palabra solo si aquí hubiera dicho solo asma y tos crónica entonces coloco el dato tal y como me lo dan pero en este caso solo nos representa la intersección ¿verdad? solo nos va a representar la intersección de asma y tos crónica y la intersección de asma y tos crónica en este caso es todo lo que está en el centro entonces debo restarle al 21 que ya tengo le resto o al 33 perdón que me están dando le resto el 21 vamos con este asma y neumonía asma y neumonía es esta intersección de acá ¿ya? es esto de acá lo que estoy remarcando por lo tanto como ya tengo 21 debo restárselo al 31 y eso me va a dar como respuesta 10 entonces asma y neumonía hacen 31 en total entonces yo debo revisar que concuerde el 31 21 más 10 31 y ahí concuerda con este dato que está aquí esto también simbólicamente es como que si ustedes dijeran asma y tos crónica asma intersección tos crónica ¿verdad? ahí prácticamente tendríamos representado simbólicamente esto o asma y neumonía es a intersección en muy bien ya trabajé con las intersecciones ya tengo en este caso la de 3 la de 2 ahora me voy a los elementos individuales intersección entre tos crónica y neumonía no había entonces espacio se queda vacío bueno entonces ahora ¿qué me toca plantear? vamos a quitar unas cuestiones aquí permítanme un segundito aquí tendríamos el 10 bueno entonces ahora acá ahora nos tocan los elementos individuales por ejemplo el 47 hace referencia el 47 hace referencia en este caso al total de los elementos de asma ¿sí? todo lo de asma es esto que está aquí ¿sí? esto estoy remarcando entonces al 47 debo restarle la suma de esos 3 le debo restar 10 más 21 más 12 ahí nos daría prácticamente si sumamos esos 3 nos daría 43 al 47 le restamos 43 nos quedan ¿cuánto? en este caso nos quedarían 4 ¿verdad? entonces ahí sumaríamos 47 ya tengo ese dato neumonía por ejemplo son 61 entonces en este caso yo sé que neumonía es todo esto ¿sí? todo esto es neumonía entonces lo que debo hacer ahí es venir y restarle al 61 la suma de esos 2 que están ahí que son los únicos 2 datos que ya tengo conocidos que sería 31 61 menos 31 en este caso me da como respuesta 30 y ya solo me quedan los de tos crónica en este caso tos crónica son 62 y resulta que tos crónica es todo esto que está aquí entonces como sé que son 62 y ya tengo dos elementos eso me suman 33 ¿verdad? y se lo restamos al 62 nos da 29 entonces acá yo voy a colocar el 29 y ahí ya tengo prácticamente la distribución vamos a vamos a borrar esto de acá que me va a servir para mis datos después entonces ahí ya tenemos según esto tenemos aquí aquí sería lo de asma tos crónica y neumonía y ahí ya tengo la distribución realizada si se dan cuenta solo seguí las instrucciones y en base a eso pues fui colocando los elementos dentro del conjunto ¿alguna pregunta hasta acá? ¿estamos bien? ¿se entiende esto? esto les va a servir ya para poder trabajar con su proyecto de conjuntos y así ya poderlo presentar el día alguna pregunta ¿estamos bien? ¿no hay preguntas? todo bien ok bueno entonces acá vamos con las vamos con las preguntas la primera pregunta en este caso que me plantean es ¿padecen de asma o tos crónica pero no ambas? fíjense pues padecen de asma o tos crónica pero no ambas entonces aquí asma y tos crónica vamos a usar este color asma asma o tos crónica sería la unión ¿verdad? sería esto asma o tos crónica pero no ambas entonces prácticamente tendría que ser tendría yo que marcar esta área que está aquí ¿verdad? asma o tos crónica sería la unión de los dos conjuntos pero no ambas es quítele o réstele en este caso la intersección o lo que está en el centro entonces ahí como operación de conjuntos esto quedaría de esta manera asma vamos a arreglar ahí bien esto asma unión tos crónica menos la intersección de a y t menos a eso lo voy a lo voy a escribir mejor en la parte de abajo para que haya más espacio aquí lo vamos a hacer voy a usar otro color para que se vea bien pues aquí sería asma unión tos crónica ¿sí? menos y le quito la intersección asma intersección tos crónica esto sería la operación de conjuntos que me da origen a la respuesta entonces ahí como queda prácticamente debería sumar 4 más 10 más 29 ¿cuánto me daría eso? fíjense bien la pregunta es ¿cuántos padecen asma o tos crónica pero no ambas? eso significa esta operación de conjuntos que acabo de hacer aquí asma unión tos crónica menos la intersección de las dos entonces tengo que sumar 4 más 10 más 29 esto me daría un total de 43 ¿verdad? si hacemos la suma sería 29 más 10 39 más 4 43 ¿verdad? y ahí tendría en este caso la primera respuesta a la primera pregunta que nos plantean y el área en este caso que debemos marcar cuando ustedes escuchen el pero no ya saben que es diferencia deben restarle en este caso vamos con el inciso B el inciso B en este caso me pregunta lo siguiente padecen de tos crónica pero no padecen de asma ni neumonía fíjense padecen de tos crónica pero no padecen de asma ni neumonía prácticamente debo quitarle a a los de tos crónica aquellos que padecen de asma y neumonía ¿verdad? o en este caso asma o neumonía debo quitarlo tos crónica tos crónica representa esto esto representa tos crónica pero debo quitarle los que tengan asma y debo quitarle los que tengan neumonía entonces me queda prácticamente solo me queda marcado el 29 ¿si? eso es lo que debo marcar como operaciones de conjuntos tendría que ser en este caso tos crónica menos la unión de asma unión neumonía debo quitarle asma o neumonía debo quitarle todos esos elementos y dejar solo tos crónica entonces sería tos crónica menos la unión de los otros dos esa sería mi operación de conjuntos y prácticamente mi respuesta es el 29 eso es el área que me queda marcada ahí entonces prácticamente es como que si me preguntaran ¿cuántos padecen solo de tos crónica? es lo mismo solo tos crónica sería el 29 que está ahí representado en el conjunto ahí tendríamos la pregunta B la siguiente pregunta la pregunta C la pregunta C dice padecen de dos enfermedades respiratorias ¿sí? los que padecen de dos enfermedades respiratorias en este caso son las intersecciones de dos que serían estos de aquí y esto de aquí aquí pues debería tomar en cuenta esto pero esto está vacío pero de hecho esta área tendría que marcar entonces padecen de dos enfermedades respiratorias serían el 10 más el 2 y esto me daría 22 ahí tendría la respuesta ahora la operación de conjuntos de esto pues aquí si debo venir yo y plantear bien en este caso la operación como tal porque si ustedes se dan cuenta este involucra en diferentes situaciones número uno no incluye la intersección de tres elementos y también debo excluir en este caso los elementos individuales es decir solo los de asma solo los de tos crónica y solo los de neumonía a ver qué harían ustedes para representar esa operación de conjuntos a ver qué harían ustedes ahí cómo representarían la operación de conjuntos de esas intersecciones a ver qué podrían hacer ustedes ahí para representar esas intersecciones de dos alguien 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 ahí a ver vamos a ir por partes acá por ejemplo si yo quiero obtener la intersección de asma y neumonía tendría que hacer esto asma intersección neumonía ¿verdad? pero asma intersección neumonía en este caso me da como resultado todo esto que está aquí ¿sí? todo esto incluyendo el 21 voy a hacerlo así por etapas para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos a hacer voy a hacer algo antes de voy a colocar asma intersección neumonía aquí para que ustedes vayan viendo operaciones individuales asma intersección neumonía pero debo quitarle el 21 entonces sería menos menos la intersección de asma neumonía y tos crónica ¿sí? o sea la intersección de esos tres se lo debo restar asma y neumonía y así debería ser con cada uno la intersección de asma y tos crónica asma intersección tos crónica la intersección que es la otra de dos menos la intersección de las tres eso me devuelve solo el doce entonces si se dan cuenta esto y esto el otro como está vacío pues lo puedo dejar así nada más pero ¿a qué voy como referencia? ¿qué tienen en común estos dos? la intersección de los tres entonces yo debería yo debería unir a intersección n unión a intersección t ¿verdad? esto debería ir unido menos la intersección de los tres y ahí ya tengo la respuesta a la unión de estas intersecciones réstele la intersección de los tres entonces es como que se uniera el diez doce y veintiuno pero debo restarle el veintiuno entonces ya me queda solo el diez y el doce ahí ya tengo representada la operación de conjuntos para esa pregunta en particular y la última pregunta en este caso es ¿cuántos padecen solamente una enfermedad respiratoria? ya sabemos los que padecen de una enfermedad respiratoria son estos de aquí son los los más externos entonces cuando me digan los que padecen solo una enfermedad ya sabemos que en este caso o solo o aquellos que que les gusta solo algo un elemento específico ya sabemos que son los más externos entonces ahí debería sumar veintinueve más cuatro más treinta y ahí me da la respuesta ¿verdad? entonces ya sabemos que treinta más veintinueve son cincuenta y nueve más cuatro ¿verdad? serían sesenta y tres y ahí ya tendríamos nuestra respuesta y la operación de conjuntos aquí pues aquí prácticamente yo debería quitarle a los conjuntos debería quitarle las intersecciones de dos y de tres ahí debería plantear eso o en este caso unir las intersecciones de dos y irle quitando al conjunto como tal pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes pero ya les estoy dando la idea o pueden hacer lo mismo que hice anteriormente ¿verdad? a los conjuntos irles quitando las intersecciones y entonces me van a quedar los datos individuales y ahí tendríamos la respuesta de en este caso el conjunto o la aplicación de este conjunto específicamente ¿verdad? Bueno ¿alguna consulta hasta acá? ¿preguntas? ¿dudas? No hay dinero Muy bien esto lo estoy grabando de todos modos lo dejé grabado por cualquier cosa como les decía no sé realmente a qué hora vayan a a quitar la energía eléctrica entonces por lo menos vamos a aprovechar lo que se pueda ¿verdad? Entonces lo mismo tienen que hacer con los conjuntos que les dan a ustedes con lo de las el proyecto de aplicación el proyecto de aplicación pues dependiendo que les haya tocado pues tiene ya una una encuesta respondida ¿verdad? Entonces esa respuesta o esas respuestas como tal deben ustedes tabularlas vamos a hacer el ejemplo tengo una pregunta con respecto al proyecto ¿hay que hacer una presentación en PowerPoint también? Sí correcto esa presentación les va a servir a ustedes para exponer su proyecto el día jueves el jueves no hay una clase directa sino que es presentación de proyectos ah bueno muy bien gracias entonces acá por ejemplo imagínense que sea el de los deportes se me ocurre el de los deportes eh ese de los deportes pues representa eh si no estoy mal fútbol ¿verdad? eh básquetbol y voleibol ¿verdad? esos tres son y lo de afuera tendría que representar a los que no practican ninguno ustedes ya tienen una encuesta definida y en esa encuesta definida pues pueden encontrar por ejemplo ¿qué deben encontrar? el total de los que practican fútbol el total de los que practican básquetbol el total de los que practican voleibol esos totales deben encontrar ¿sí? puede ser que en este sean 50 que sean ahorita solo estoy inventando datos ¿sí? aquí sean 40 y aquí sean qué sé yo 70 se me ocurre por poner datos entonces deben contar primero deben contar todos aquellos que juegan fútbol aquellos que juegan básquetbol y aquellos que juegan voleibol ahí van a tener los totales de los conjuntos después empiezan a buscar las intersecciones de dos es decir aquellos que juegan fútbol y ¿verdad? y que juegan en este caso básquetbol aquellos que juegan fútbol y voleibol aquellos que juegan básquetbol y voleibol ahí están las intersecciones de dos ¿ya? teniendo esos datos pues después va a ser más fácil ya con esos datos ya solo los van colocando en el diagrama y también encuentran las intersecciones de tres o sea los que juegan fútbol básquetbol y voleibol los de las intersecciones de tres y también colocan los que no practican ninguno de los deportes N ninguno deben encontrar los que no practican ninguno de los tres esos datos donde los obtienen los van a obtener en este caso en la encuesta cuando ustedes coloquen los datos acá debería debería sumar cien es decir la suma de los elementos que están dentro del conjunto incluyendo los del universo hacen el total de encuestas entonces debe cuadrarles en este caso con cien elementos no puede pasarse no puede haber menos pero esto es lo que deben hacer ustedes encuentran primero los totales después encuentran los valores de las intersecciones de dos y después encuentran el valor de cuántos practican los tres las intersecciones de tres y por último aquellos que no practican ninguno de los deportes lo mismo pasaría con las comidas o con las actividades recreativas o con los ritmos musicales hacen lo mismo primero los totales de cada conjunto después las intersecciones de dos después las de tres y por último los que no les gusta ninguna de las en este caso de las sugerencias que están establecidas al final deben ustedes verificar que lo que está dentro de los conjuntos más el universo concuerden con el total de encuestados que ustedes tienen eso es lo que deben hacer para el proyecto y después ya solo van diagramando cada pregunta que les van haciendo ya hacen el diagrama marcan el área así como lo fui explicando acá y eso es lo que ustedes deben hacer prácticamente que les van les van les van les van Gracias por ver el video.